¿Qué onda chavales? Vamos a ver la tienda de hoy, si me quieres apoyar, rogué a Adri. Caballero rojo, que se supone que la traducción buena sería dama roja o algo así, pero... Dos mil pavos, hasta me la compré hace mucho. Ay güey, su pico. Y ahí está. Patrullero de plástico, estilo Toy Story. Este está chido. Debe estar la mujer también, sí, aquí está. Con sus tres estilos gris y rojo y verde. Este skin de mil quinientos, yo no sé si me compraría esto por mil quinientos. Barrilazo. Bien mamadísimo. Toque doble. Este pico está gigante. Sorbo, camuflaje. Ok. Faceta, este skin sí está chidita. Brasser. Brazers. Está chido, está chido, está. Danza de fuego. Ah, este baile sí está. Sí está chido. Uh, camuflaje nuevo. Uh, camuflaje nuevo. Hielo destrozado. Uh, este camuflaje sí. Mola lo suyo. A toda primavera. A ver. Bueno. Movimientos marciales de doscientos pavos. Pero bueno, esta es la tienda. Más o menos, más o menos. Ahora sí, nos vemos, chavalis. Buenos días. Música. Música. Gracias.